Lamento profundamente la falta de respeto del Gobierno Municipal en atender a toda esta gente que vino desde Cabildo por su propia voluntad. Lamento también la decisión que ha tomado el Intendente porque en cierta manera lo que hace el Intendente es no hacerle caso a lo que el Consejo Deliberante hace pocos días le dijo, señalando las irregularidades que hay en este proceso licitatorio, señalando con claridad los diversos puntos discutidos respecto de la participación de la SAPEM, respecto de la puntuación que se le asignó a la SAPEM, sin embargo insiste en su idea, insiste en su ilegítima decisión de otorgar un servicio provisoriamente para quien justamente está cuestionado por todos los concejales. Supongo que el Consejo Deliberante tomará medidas respecto a esta decisión, nosotros continuaremos con las acciones judiciales que hemos iniciado, que es primero anular determinadas resoluciones que se tomaron en el ámbito de la licitación y que implican la posibilidad de que la SAPEM participe y en segundo lugar vamos a ampliar, dentro de escasos minutos vamos a ampliar una denuncia penal que hemos presentado por la presunta y supuesta comisión de algunos delitos que va a tramitar ante la Fiscalía Legal. La ampliación es porque con esta decisión, el Intendente, con esta decisión está manifestando una conducta que es acorde a los hechos que se han denunciado penalmente, es decir, es como poner para graficarlo, es como ponerle el monio al paquete. Entonces esta situación amerita que nosotros, como responsabilidad civil que eso implica, vamos a hacer la denuncia y ampliar los hechos. Es lamentable la actitud del gobierno municipal, es triste que insistan en no atender a la gente, es triste que insistan en una idea y en una decisión política ilegítima. Yo no puedo hacerle lectura política, yo no soy político, soy un abogado cualquiera de Bahía Blanca y el señor es un trabajador cualquiera. No pertenecemos a ningún ámbito político. Todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho de la absoluta libertad. Por eso lamento, lamento, y cada vez lo lamento más, este hermetismo, este hermetismo que mantiene el gobierno municipal y no permite escuchar las voces que realmente están involucradas con este asunto. ¿Usted cree que tienen que hacer lo mismo que con las empresas vallenses cuando pasó lo de la empresa Mayo y Sol? Yo creo que hay una clara intención de aumentar los servicios a favor de la SAPEM. La SAPEM nunca ha licitado un servicio. ¿Ustedes saben que la SAPEM no se ha podido presentar, no se ha presentado ninguna licitación? ¿Ustedes lo saben? ¿Por qué se presenta acá? ¿Por qué se presenta en forma tardía? ¿Por qué están los mismos funcionarios involucrados tanto en la decisión de la licitación como en la decisión del otorgamiento a la SAPEM? De este servicio provisorio. Es todo muy extraño y volveremos sobre esta cuestión, seguiremos desde nuestra posición libre, no vinculada a línea política alguna, tratando de que se haga justicia y se reconozcan nuestros derechos.